Gracias. 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 El día de hoy acabamos de votar en el Senado de la República el derecho constitucional a la paridad. Es una deuda histórica con las mujeres en la que representa la revolución más grande del mundo. La igualdad en todos los derechos plenos de las mujeres, en el ejercicio del poder público, en la Cámara de Senadores, hoy hemos dado un paso gigantesco. Durante siglos las mujeres hemos esperado este momento. Felicidades mujeres de Tlaxcala por las que lucharon antes de nosotras, por lo que nos ha tocado hacer por las que ven, la que con humildad me ha tocado a mí hacer como su senadora. En la semana que pasó cumplimos con los maestros, hoy cumplimos con las mujeres. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera de Morena de Tlaxcala hoy se siente orgullosa y reivindicada con las mujeres que, como yo, hemos nacido y hemos luchado para servirle a nuestra patria, a nuestra familia y a nuestro creador. Felicidades a todas. La reforma constitucional obliga a los partidos políticos la observancia del preferido principio constitucional de las candidaturas para la integración del gobierno legislativo federal y los demás casos de presión popular. Finalmente, la reforma de la reforma constitucional manda a que la ley que regule la organización y funcionamiento del Poder Provincial de la Federación incorpore la observancia del principio de paridad de género para la integración de los órganos jurisdiccionales federales. En consecuencia, el principio constitucional de paridad de género deberá ser observado en la integración de todos los órganos del Estado mexicano. Esto es hora del conjunto del Senado de la República. De todas las celebraciones de la Primavera que propone este órgano de Estado. Felicitaciones, señoras y señores, por la construcción de este experimento agropeño. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.